Pentecostales, Activos TV Yo prefiero estar muy cerquita de ti En un rinconcito de tu casa Dormir bajo el techo de tu gracia A vivir mil años en la casa del rey Yo prefiero comer un poco de pan, Jesús Que tú me des con tu propia mano Yo prefiero estar siempre a tu lado Así sea en el fondo del pozo ni Daniel Yo prefiero que caigan de aquella mesa las migajas Que hacer mil banquetes con espléndides Yo prefiero hacerte solos en el cielo y para mi alma Vida en abundancia y coronas también Y yo prefiero amarte y irme contigo a pescar Aunque otros prefieran quedarse con Barrabás Yo es como seguirte a ti Jesús de Nazaret Que seré un famoso pero lejos de tu grey Yo prefiero morir Yo prefiero morir Pero en esta verdad A vivir y seguir La mentira y el mal Yo prefiero pelear De rodillas con fe Que ser un superman Siento luz en mi ser Y yo prefiero amarte Irme contigo a pescar Aunque otros prefieran quedarse con Barrabás Yo es como seguirte a ti Jesús de Nazaret Que seré un famoso pero lejos de tu grey Música Yo prefiero ir a donde el Señor me envió Que escapar lejos de su presencia E ir en contra de su enorme fuerza Y pa' que aprenda a ser tragado por un pez Yo prefiero despreciar de Satanás Todos esos reinos de la tierra Por cantarle a Cristo en una celda Pero que su presencia allí conmigo esté Yo prefiero tener la vara de arón aquí en mi mano Que vivir armado para batallar Yo prefiero ser mi casa Y en la roca de mi amado Que hacerla en la arena Donde se caerá Y yo prefiero amarte Irme contigo a pescar Aunque otros prefieran quedarse con Barrabás Yo es como seguirte a ti Jesús de Nazaret Que seré un famoso pero lejos de tu grey Yo es como seguirte a ti Jesús de Nazaret Que seré un famoso pero lejos de tu grey Y yo prefiero amarte e irme contigo a pescar Aunque otros prefieran quedarse con Barrabás Yo es como seguirte a ti Jesús de Nazaret Que seré un famoso pero lejos de tu grey Y yo prefiero amarte e irme contigo a pescar Aunque otros prefieran quedarse con Barrabás Pentecostales, Activos TV Señor, bendice a todos tus adoradores Al sur de la ciudad en una esquina De un barrio que queda bien escondido Se encuentra el templo de un viejo pastor Que tiene tanta sed por esas almas Que parecen ovejas descarriadas Cautivas de las drogas y el licor En una bicicleta por las tardes Él sale a predicar por esas calles Mostrando a Cristo como solución La ofrenda que recoge son monedas Lo digo porque allá existe mi abuela Que es una oveja del viejo pastor Pero el desánimo en su alma no tiene vida Él va pa'lante y me recuerda a Gedeón Él pelea la batalla sobre sus rodillas Este es la historia del viejo pastor Un gladiador de la luz Guardián de la cruz Un hombre que tiene un llamado de Dios Predica si hay escasez O si hay desnudez Me recuerda tanto el Cordero de Dios Un fregonero de fe Yo le pongo un 10 Porque la camisa ya se le rompió Pero vino y la coció A mí es un campeón Salió a predicar la palabra otra vez Pero el desánimo en su alma no tiene vida Y va pa'lante y me recuerda a Gedeón Él pelea la batalla sobre sus rodillas Él predicaba que Jesús se dio Y va pa'lante y me recuerda a Gedeón En la misma ciudad pero en el norte En un barrio donde no existen pobres Se encuentra el templo más grande que vi Un automóvil último modelo El dueño es un pastor que para verlo Hay que esperar una cola sin fin La ofrenda que recoge son millones Me cuentan que se fue de vacaciones Con su familia se fueron al mar En esa iglesia no hay necesidades Al menos en las cosas materiales Pero hace falta el toque espiritual Yo no critico que un hombre de Dios Que Dios prospere Pero que nunca se olvide de su Dios El amor al dinero dañan El amor al dinero daña quien lo tiene Eso lo dice el libro de Dios Yo no sé tú pero yo quisiera un pastor Que siga las huellas del Señor Jesús Y aunque haya la bendición Y aunque haya la bendición se note el amor Por aquel borracho que no tiene luz Cuentan que el viejo pastor un día prosperó Y tuvo la iglesia material de Jesús Y aunque viajaba en avión jamás se olvidó Que es un servidor de mi Señor Jesús Y cuentan que a veces se predica en las esquinas Y los enfermos se sanan por su oración El amor al dinero es el que contamina Eso lo dice el libro de Dios Pentecostales Activos TV Para los que se pierden El mensaje de la cruz es locura Pero para nosotros es poder de Dios Hay un loco en el pueblo Que se llama pueblo Hay un loco en el pueblo Que se llama pueblo Se la pasa diciendo Que Cristo vendrá Se la pasa diciendo Que Cristo vendrá Este loco es tremendo Y tiene poder Este loco es tremendo Y tiene poder Lora por los enfermos Y sanan de una vez Lora por los enfermos Y sanan de una vez También se volvieron locos El panadero con su abuelita El dueño de la cantina El carnicero Y el del motel Un músico, el carpintero Cinco rateros Y un futbolista La que vende la revista Un viejo y una viejita Se subieron en el tren La gente se puso fila Al escuchar las palabras Que le dijo el loco aquel La gente se puso fila La gente se puso fila Al escuchar las palabras Que le dijo el loco aquel Arrepiéntanse 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 Que Cristo viene otra vez Arrepiéntanse 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 Que Cristo viene otra vez Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Arrepiéntanse 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 Música Hay un loco en el pueblo Que habla de Jesús Hay un loco en el pueblo Que habla de Jesús Se la pasa diciendo Que él es una lucha Se la pasa diciendo Que él es una lucha Este loco es bien raro Y particular Este loco es bien raro Y particular Y se que va para el cielo A vivir allá Y se que va para el cielo A vivir allá También se volvieron loco Dos borrachitos que por la cuadra La que vende empanada Un abogado y el sacristán El cura cambió los santos Que ven la iglesia por una biblia Ahora hace pura vigilia La gente está bendecida Hubo un cambio radical El pueblo es una familia Jesús les cambió la vida Por lo que les dijo Juan Arrepiéntanse 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 Que Cristo viene otra vez Arrepiéntanse 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 Que Cristo viene otra vez Arrepiéntase, 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 que Cristo viene otra vez Arrepiéntase, 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 que Cristo viene otra vez Arrepiéntase, arrepiéntase Pentecostales, Activos TV Moría la tarde en aquella provincia, cuando un pastor traía sus cien ovejitas De vuelta para dormir en el redil, y aquel pastor venía contento y feliz Después de un día bien largo de caminar, pero una oveja se quedó por descuido Por otro rumbo se salió del camino, y entre la selva se alejó del pastor Entre las sombras su bramido se oyó, y la ovejita no pudo continuar Y el pastor se dio cuenta de lo que sucedió, y a las noventa y nueve solitarias dejó Corriendo como un loco hacia el bosque salió, a buscar su ovejita Que se había perdido en la montaña, esa oveja perdida en el bosque era yo Que una tarde cualquiera me alejé de mi Dios Me extraví en este mundo, el lobo me atrapó Y una herida me había hecho en el corazón Y el buen pastor la encontró en la colina Y se alegró por su oveja salió, y allí lloró con su oveja abrazada Él la buscó, y la encontró Y el buen pastor la encontró en la colina Y se alegró por su oveja perdida Y la llevó hasta el redín San Isalva Y allí lloró con su oveja abrazada Él la buscó, y la encontró Música Se había caído en una cueva profunda Y un lobo la acechaba entre la jungla Del frío temblaba y el pastor la abrazó Sobre sus hombros de allí se la llevó Y la trajo a donde estaban las demás Curó su pierna donde tenía una herida Calmó su sed y también le dio comida Y al verla en el redín se regocijó Qué corazón tan bueno el de aquel pastor A su oveja me la fue a rescatar Eso hizo Jesucristo el día que me encontró Me sacó del abismo de donde estaba yo Me tomó de la mano y el redín me llevó Librandome de aquel lobo Me trajo de vuelta hasta su casa Demasiada ternura, anotó el amor Yo la oveja perdida y vino el buen pastor A curar mis heridas con vendas de perdón Hoy la ovejita en el redín amaneció Y el buen pastor la encontró en la colina Y se alegró por su oveja perdida Y la llevó hasta el redín sana y salva Y allí lloró con su oveja abrazada Él la buscó Y la encontró Y se alegró por su oveja perdida Y la llevó hasta el redín sana y salva Y allí lloró con su oveja abrazada Él la buscó Y la encontró Pentecostales, Activos TV Tú llegaste a mi vida Cuando no te esperaba Tú llegaste a mi vida Y no te importó nada Y vagabal perdido Ya nada me importaba Y con rumbo al abismo Mi vida se acababa Y apareciste tú Dando sentido a mi caminar Y apareciste tú Dando alegría a mi soledad Y apareciste tú Y gracias a ti yo puedo cantar Y ahora soy feliz Si junto a ti yo quiero estar Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Chau! Chau! Música Ahora que estoy contigo, no me hace falta nada, vivo agradecido con toda mi alma, también yo soy testigo de tu misericordia, por eso yo te digo, gracias Dios de la gloria, que apareciste tu, dando sentido a mi caminar, que apareciste tu, dando alegría a mi soledad, que apareciste tu, y gracias a ti yo puedo cantar, y ahora soy feliz, y junto a ti yo quiero estar. Por la eternidad, por la eternidad. Música Pentecostales, Activos TV Ayer un hombre me golpeó porque yo hablaba, de ti mi Cristo y de lo que tu has hecho en mi, otro me dijo tu estas loco de remate, y me insultaba porque yo te sigo a ti, Y aunque por un momento me sentí tan solo, y quise defenderme de mis agresores, pude mirarlos con tus ojos un segundo, y pude amarlos con un amor tan profundo, y me acordé de ti. Y recordé, y recordé, que a ti te hicieron lo mismo señor, y no aceptaron tu bella labor, que no escucharon de ti la verdad. Y recordé, y recordé, que ayer Esteban murió por tu amor, que de rodillas te pidió el perdón, pa' aquellos hombres que obraban tan mal. Y allí lloré, y allí lloré, y te di gracias por tan grande honor, de padecer por tu causa señor, de padecer por decir la verdad. Y allí grité, si es de morir yo me muero por él, por su palabra porque has sido fiel, pero ni muerto me podrán callar. Y yo sentí que te adoraba, con todo el alma y con todo mi corazón, y le puse la otra mejilla a mi agresor, y le pedí que si quería que me golpeara. Y yo sentí que te amaba, como nunca había amado y jamás amaré, y me sentí tan tuyo en ese atardecer, que te cantaba, que te cantaba llorando. Y yo sentí que te adoraba, con todo el alma y con todo mi corazón, y le puse la otra mejilla a mi agresor, y le pedí que si quería que me golpeara. Y yo sentí que te amaba, porque sin ti te amaba, ay Jesús, enséñame a ser como tú, humilde de corazón. Allí es donde se ve quienes son los valientes, los que en verdad llevan en sus hombros la cruz, aquellos que se enfrentan con la misma muerte. Por defender el evangelio de Jesús, es duro tener que poner la otra mejilla, que tu defensa sea el silencio solamente. Pero el silencio de los sabios dice tanto, más que diez mil palabras de los insensatos, y me acordé de ti. Y recordé que tu silencio ayer fue letal, que no pagaste al mal con el mal, y fue el amor tu razón de morir. Y recordé que Juan Bautista murió por amar, que su cabeza entregó por hablar, la obra sublime que viene de ti. Y recordé que tu perdón fue con sangre quizás, si hubiera estado otro en tu lugar, lo hubieran visto peleando en el río. Pero la fe no se pelea con la fuerza carnal, el arma nuestra es espiritual, y tu sin arma venciste por mí. Y yo sentí que te adoraba, con todo el alma y con todo mi corazón, y le puse la otra mejilla a mi agresor, y le pedí que si quería que me golpeara. Y yo sentí que te adoraba, y yo sentí que te amaba, como nunca había amado y jamás amaré, y me sentí tan tuyo en ese atardecer, y te cantaba, que te cantaba llorando. Y yo tiré y yo sentí que te adoraba, con todo el alma y con todo mi corazón, y le puse la otra mejilla a mi agresor, y le pedí que si quería que me golpeara, porque sentí que te amaba. En la fe la certeza que tengo, y lo que hoy yo no tengo vendrá, fue la fe el arma de ese pequeño, pa' matar al gigante goleás, por la fe tengo casa en el cielo, la fe mi motor pa' llegar. Por la fe yo me animo, me atrevo, a cruzar por el mar en lo seco, a esperar la promesa ni habrá. A los que no vieron ni creyeron, su Cristo los puso de género, por eso yo quiero declarar. Será perfecto que no vieron ni creyeron, que aunque no la ves, ya Cristo la mandó. Será perfecto que no sea Jesús, y grita un amén, que tú tienes la luz. Música La fe la alimento de mi alma, la duda de mi se marchó, ella llena de peces mi barca, es la lluvia que riega la flor, esa flor que estaba maquietada, pero hoy nuevamente revivió. Por la fe camino sobre el agua, hay harina y aceite en mi casa, por la fe yo escribí esta canción. Ella ve lo invisible y lo atrapa, ella escucha en silencio y con calma, la realidad se vuelve una ilusión. Música Será perfecto que no vieron ni creyeron, que aunque no la ves, ya Cristo la mandó. Será perfecto que no sea Jesús, y grita un amén, que tú tienes la luz. Música Será perfecto que no sea Jesús, que aunque no la ves, ya Cristo la mandó. Será perfecto que no sea Jesús, y grita un amén, que tú tienes la luz. Música Pentecostales, activos TV Te adoro con todo el alma, Música Eres la luz de mi vida, eres el que guía mis pasos, sin tu amor yo no soy nada, contigo estoy en la cima, contigo soy ganador. Música Y este corazón que tengo dentro del pecho, late más contento es porque siente tu amor. Música Tú apareces siempre en cada uno de mis sueños, tú eres el motivo de mis cantos Señor. Estoy más alegre que una fiesta de pueblo, o el que estaba preso que a su casa volvió. Música De veras tú eres lo mejor que tengo, si cuando estuve en el horno de fuego, me acompañaste y no sufrí dolor. La melodía y la letra de mis versos, no serían nada si no fuera el verbo, la fuente de toda mi inspiración. Y este corazón que tengo dentro del pecho, late más contento es porque siente tu amor. Tú apareces siempre en cada uno de mis sueños, tú eres el motivo de mis cantos Señor. Música Te adoro con todo el alma, eres el sol de mis días. Música La oscuridad se ha marchado, el mal se fue de mi casa, ya no hay dolor, no hay herida. Desde que tú estás Señor, y yo soy diferente desde que tú llegaste. Tú me enamoraste y escribí esta canción, que habla de mi vida y como tú la cambiaste. Que habla del romance que existe entre los dos. Y hasta que me muera siempre voy a cantarte, con la melodía que me brinda un acordeón. Me dicen que estoy loco de remate, porque digo que tú te entregaste, y que vives en mi corazón. Música Pero la que está contenta es mi madre, que ha visto como pudiste cambiarme, y vive agradecida de ti Dios. Y este corazón que tengo dentro del pecho, late más contento es porque siente tu amor. Tú apareces siempre en cada uno de mis sueños, tú eres el motivo de mis cantos Señor. Y este corazón que tengo dentro del pecho, late más contento es porque siente tu amor. Tú apareces siempre en cada uno de mis sueños, tú eres el motivo de mis cantos Señor. Y yo soy diferente desde que tú llegaste, tú me enamoraste y escribí esta canción, que habla de mi vida y como tú la cambiaste. Que habla del romance que existe entre los dos. Pentecostales Activos TV Jesús, si hoy estoy aquí, es por tu salvación, gracias. No necesito una fortuna, no necesito ir a la luna, solo te necesito a ti Jesús. Jesús, no necesito mil amigos para sentirme protegido. Te necesito a ti, a nadie más que a ti, y solo te necesito a ti, para cambiar mi horizonte gris. Tu presencia, tu dulce paz, que me da la felicidad, solo te necesito a ti, tú conmigo quien contra mí, tú mi barca en la tempestad, tú conmigo frente a Goliath, solo te quiero a ti. Solo te necesito a ti, solo te necesito a ti. No necesito a ti, no necesito a ti, no necesito a ti, no necesito a ti. Te necesito a ti, no necesito a ti, solo te necesito a ti, a cambiar mi horizonte gris. Tu presencia, tu presencia, tu dulce paz, que me da la felicidad, solo te necesito a ti, tú conmigo quien contra mí, tú mi barca en la tempestad, tú conmigo frente a Goliath, solo te quiero a ti. Pentecostales, activos TV. Al Señor de los señores, al que merece la gloria, merece la honra y todo honor, digno, digno de alabanza. Altísimo, mi alma te canta, merece la gloria, poder y honra para siempre, aquel que no es cátimo, el ser el igual a Dios, sino que te dejó, que a nosotros vino, y a sí mismo se humilló. Y en aquella cruz murió, dándonos la salvación, por eso hoy digo, santo, 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 santo. Porque el ha vencido sobre toda potestad, tiene toda autoridad, y por eso digo, santo, 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 santo. Al Señor de los señores Al que merece la gloria, merece la honra y todo honor Digno, digno de alabanza Altísimo mi alma de cantar Merece la gloria, poder y honra para siempre Aquel que no es cántimo, el ser el igual a Dios Sino que se dejó y a nosotros vino Y a sí mismo se humilló y en aquella cruz murió Dándonos la salvación, por eso hoy digo Santo, 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 santo Ay, santo, santo es el cordero Santo, 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 santo Ay, santo, santo es el cordero Porque él ha vencido sobre toda potestad, tiene toda autoridad Y por eso digo, santo, 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 santo Ay, santo, santo es el Cordero Gracias Jesús por amarte Que te adoro con todas mis fuerzas, ya todos lo saben Que no puedo vivir un segundo si no estás aquí Que endulzaste mi vida Jesús, inundaste mi campo de luz Que desde ese día que tú llegaste, soy el más feliz Tu presencia aquí en mi corazón, es más clara que la luz del sol Tan hermosa como aquella rosa que hay en el jardín Cómo no decirte que te amo, que te adoro con todas mis fuerzas Si eres mi motivo y mi amparo, sin ti no sé vivir, sin tu presencia Cómo no decirte que soy tuyo, que todo lo mío te pertenece Si eres mi presente y mi futuro, y tu semilla en mí se hace más fuerte Cómo no hablar de ti Jesús, de tu paz, de tu luz, de tu muerte en la cruz Cómo no abrirte el corazón pa' que viva Señor, pa' que reine tu luz Cómo no decirte que te amo, que te adoro con todas mis fuerzas Si eres mi presente y mi futuro, sin ti no sé vivir, sin tu presencia Y cómo callar este amor, te amo Jesús, te amo Yo no entiendo como hay otros hombres que no te valoran Y no entienden que un día te entregaste por su salvación Y le entregan su vida y su fe a otro Dios que no puede ni ver Que tiene pies pero no camina, no se ha de mover Un pedazo en madera es su Dios, una imagen que alguien se inventó Un pedazo de piedra sin vida, despiértate y ven A los pies del Dios con mi potente, el que hizo los cielos y la tierra Al supremo Dios que es grande y fuerte, el que murió por ti pa' que vivieras Dios puso en sus manos todo, todo, mi presente y también mi futuro El que nunca me ha dejado solo y en sus brazos estoy más que seguro Cómo no hablar de ti Señor, de tu paz, de tu luz, de tu muerte en la cruz Cómo no abrirte el corazón pa' que vivas Señor, pa' que reine tu luz Cómo no decirte que te amo, que te adoro con todas mis fuerzas Si eres mi presente y mi futuro, sin ti no sé vivir, sin tu presencia Cómo no decirte que soy tuyo, que a todo lo mío te pertenece Si eres mi presente y mi futuro, y tu semilla en mí se hace más fuerte Jesús, tú eres el verdadero Dios, y la vida eterna, el que vive para siempre Y tu semilla en mí se hace más fuerte Pentecostales Activos TV Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da Hoy de nuevo me enteré al oír la radio que en Colombia había matado Y escuché el llanto de una madre que llora, le trajeron su hijo muerto Hoy de nuevo pude ver familias a las cuales habían desplazado Familiares de personas secuestradas que ven su futuro incierto Y a mí se me partió el alma Al ver cuantos niños lloraban un pedazo de pan Un país que vive esperanzado en unos sueños de paz Que nunca llega Le pregunté a una anciana Que porque estaba allí solita sentada en un andén Con el llanto en sus ojos me dijo Solo me quedé Por esta guerra Y se me llenaron los ojos de llanto Sentí en mi pecho un dolor, una tristeza grande Al ver que todo el mundo busca la paz por su parte Y tal vez son pocos los que se acuerdan de Jesús Y alguien tomó un pañuelo blanco en sus manos Pero el pañuelo también estaba manchado en sangre No son pañuelos blancos ni palomas en la sangre Del hombre que entregó su vida sobre aquella cruz Es Jesús, la paz es Jesús Es Jesús, la gran solución Es Jesús, la vida y la luz Lo que quieres tú Lo encuentras en Dios Es Jesús, la paz es Jesús Es Jesús, la vida y la luz Gracias Señor Con tu paz Aleluya Hoy la vida ya no vale cinco pesos La muerte es de vida diaria Y las palas cabalgan sobre los vientos Cual mariposas que vuelan Hoy la sangre se derrama Como el agua de un arroyo desbordado Y el fantasma de la violencia ha llegado Y ha tocado hasta tu puerta Y muchos hombres prometen Que son la solución perfecta Que ellos pueden cambiar Que ellos son el mejor camino Para encontrar la paz Que nunca llega Pero es que el hombre no puede Cuando ellos hablan de paz Se acrecenta la maldad Pues sus palabras están llenas De horror y falsedad Porque hay más guerra Solo Dios puede darle la paz al hombre Pero si el hombre reconoce Que él no es más que Dios Y acepte que Jesús se posea Ya en su corazón Y saldrá un sol de justicia Y los cubrirá de luz Entonces saldrán nuevas ilusiones Y tal vez juntos construyamos un mundo mejor Quizás mañana todos cantemos una canción Bajo el amparo y la misericordia de Jesús Porque Jesús, la paz es Jesús Es Jesús, la gran solución Es Jesús, la vida y la luz Lo que quieres tú Lo encuentras en Dios Es Jesús, la paz es Jesús Es Jesús, la gran solución Es Jesús, la vida y la luz Lo que quieres tú Lo encuentras en Dios Es Jesús, la paz es Jesús Es Jesús, la vida y la luz Pentecostales Activos TV